El cártel Jalisco Nueva Generación, el nuevo rey del narco. Por varias décadas, el cártel de Sinaloa se ha mantenido a la cabeza del crimen organizado en México, disfrutando de un poder indiscutido, enorme riqueza y una absurda admiración por parte de las personas más ingenuas e ignorantes del país azteca. Una corona manchada de sangre que deslumbra anualmente a montones de jóvenes imprudentes e incautos y que la organización de Ismael, el Mayo Zambada, y Joaquín, el Chapo Guzmán, se ganó a fuerza de violencia, tráfico y corrupción. Sin embargo, desde hace años, el poder indiscutido del cártel de Sinaloa ha encontrado a un ambicioso rival, un enemigo insaciable, astuto y sanguinario, que se ha dedicado a un solo objetivo, arrebatarle la corona del rey del narco. Bienvenido a Efecto Capital. En esta ocasión vamos a conocer la historia del llamado cártel de las cuatro letras, el cártel Jalisco Nueva Generación, y cómo se convirtió en la mayor amenaza para el cártel de Sinaloa. Recuerda que si quieres más contenido como este, puedes apoyarnos con un like a este video y suscribiéndote para ver los próximos videos. Hace menos de 10 años, el nombre de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes no era especialmente conocido. Sin embargo, a mediados del año 2010, Nemesio Oseguera, el Mencho, ya empezaba a acumular un notable poder. Un poder que lo convertiría en el líder criminal más importante de México. Considerado incluso más letal, poderoso e implacable que el Chapo Guzmán. Pero, ¿cómo fue que un joven que no conocía más que el cultivo de aguacate fundó la organización criminal más peligrosa del momento? El aguacate tuvo una importancia considerable en el camino que convirtió a el Mencho Oseguera en un futuro zar de la droga. El traficante, nacido en el municipio de Aguililla, Michoacán, comenzó a trabajar desde su temprana edad en las plantaciones de aguacate de una importante familia del estado de Michoacán, la familia Valencia. Para esta familia, el aguacate era una parte vital de su estructura de negocio, aunque no su mercancía más preciada. En realidad, el aguacate era la tapadera perfecta para ciertos cultivos, cultivo que les procuraba abundante riqueza. La marihuana y la amapola. El Cártel del Milenio, como también se llamó a la organización de los Valencia, fue una de las organizaciones traficantes más grandes y duraderas de México. Aunque su poder acabó diluyéndose con la aparición de otras organizaciones como el Cártel de Sinaloa, los Zetas o la familia Michoacana. En un punto de su historia y en un intento por no desaparecer, el Cártel del Milenio se fusionó con el CDS y la organización tuvo un importante, aunque breve renacer. Sin embargo, en 2010, Ignacio Coronel, operador del Cártel de Sinaloa y mano derecha de El Chapo, fue asesinado. Y su muerte, junto a una serie de eventos desafortunados como la captura de su líder, Oscar Nava Valencia, el Lobo, acabaron ocasionando la caída del Cártel del Milenio, que se dividió en varias organizaciones más pequeñas. Esta caída dejó un importante vacío de poder que un hombre astuto y observador fue capaz de aprovechar. Este hombre fue el Mencho. De entre los muchos grupos en los que se dividió el Cártel del Milenio, destacarían dos muy importantes. El primero sería llamado La Resistencia. Y del otro, que funcionaba todavía como un brazo armado del Cártel de Sinaloa, nació el Cártel de las Cuatro Letras, el Cártel Jalisco Nueva Generación. Osegra Cervantes fue muy inteligente y astuto al fundar su nueva organización, replicando casi como si las conociera muchas de las estrategias que hubieran usado grupos como la Familia Michoacana o los Caballeros Templarios. Estrategias que le confirieron reverencia, respeto y admiración sobre todo a ojos de las personas más ingenuas e impresionables, incapaces de ver más allá de la desinteresada tapadera de este grupo de asesinos y delincuentes. Uno de los primeros nombres con que el CJNG se presentó al exterior fue Los Matacetas, grupo con el que emprendieron una encarnizada guerra y a quienes incluso expulsaron de Michoacán. Todo esto les permitió presentarse como un grupo de justicieros que solo buscaban eliminar a los despiadados Zetas, que se habían ganado con creces el temor, el odio y el desprecio de la gente. En uno de sus primeros textos, el CJNG comunicó las siguientes palabras. Jalisco, tierra de libertad y gente de trabajo. Muerte a los secuestradores y extorsionadores. Aquí en Jalisco no permitiremos que quieran entrar otros grupos, que quieran imponer sus famosas cuotas. Empresarios, gente del gobierno, funcionarios públicos, policías de todas las corporaciones y la ciudadanía entera del estado de Jalisco. No se preocupen, que mientras el cártel de Jalisco siga aquí, no permitiremos la autodestrucción de nuestro propio estado. El negocio del narco provee muchísimo dinero, pero también cuesta muchísimo dinero. Los sobornos, las armas y el proceso de cultivar, recoger y sembrar la droga también son muy costosos, cosa que el Mencho sabía muy bien. Fue por esta razón que el siguiente paso de su plan fue obtener un importante músculo económico. Para ello, el emergente capo buscó el soporte económico de Los Cuinis, un grupo criminal conformado mayormente por los 12 hermanos de la familia González Valencia, quienes ya trabajaban parte del cártel del milenio y para el que funcionaban como brazo financiero. De esta manera, con el dinero lloviendo a raudales gracias al apoyo de Los Cuinis, y con una creciente credibilidad y respeto ganados por parte de las personas del estado, el cártel de las cuatro letras fue ganando cada vez más y más poder. Un poder que, como el de todas las organizaciones criminales en México, se fundó dentro de la política y los negocios. El 26 de junio de 2020, el extitular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y aspirante a la jefatura de gobierno de la capital, Omar García Harfuch, fue víctima de un atentado que casi termina con su vida, y que, presuntamente, porquestado por el CJNG, quienes lo acusaban de estar apoyando a Miguel Treviño Morales, exlíder del cártel de los Zetas, y a la familia michoacana. La organización de Nemesio Seguera Cervantes ha dado mucho de qué hablar por su funcionamiento, llegando a ser descrita a partes iguales como una empresa y un ejército. El cártel Jalisco Nueva Generación cuenta no solo con fondos vastos, también con una estructura interna muy minuciosa y bien armada. Pero lo que para muchos llama más la atención es el enorme nivel de disciplina y orden de sus sicarios. La gente del señor Mencho, como también se llaman los sicarios entre sí, se rige por un estricto código de reglas. La primera, eliminar todo rastro de los cuerpos asesinados. Si no hay cuerpo, no hay pruebas, y si no hay pruebas, no hay crimen. La segunda, no ser chismoso, lo que significa no decir nada de lo que se ha visto u oído dentro de la organización. Todos los chismosos son asesinados, y en conformidad con la regla anterior, sus cuerpos son eliminados por completo sin dejar prueba alguna. La siguiente, la número 3. Entender que los compañeros de armas no son amigos, no está permitido encariñarse con los compañeros sicarios. La cuarta regla, nadie tiene permiso de matar a nadie sin una orden del jefe de plaza. Los jefes de plaza son los únicos con la autoridad para decidir quién vive y quién muere. Regla 5. No enseñar el arma en público. Los sicarios no tienen permitido utilizar sus armas para intimidar o presumir. Las pistolas deben cargar el seguro puesto en todo momento. La próxima regla, la número 6, es una de las más importantes. Ninguno de los sicarios tiene permitido abusar del alcohol y consumir drogas, incluso si hace falta asesinar, torturar o desmembrar a otro ser humano. De esta forma, tienen el control total de la situación y de sus emociones a la hora de tomar decisiones, combatir o arrebatar vidas. Y la última regla, considerada generalmente la más importante de todas, es dejar a mujeres y niños fuera de los asuntos criminales. Ni mujeres ni niños, entendiéndose niños solamente a los menores de 10 años, pueden ser reclutados o asesinados. El cártel también parece ser la única organización traficante que se desenvuelve como si tuviera su departamento de relaciones públicas. Y es que, en repetidas ocasiones, la gente del Mencho aparece en videos en donde muestran ejecuciones realizadas contra sus enemigos, declaraciones públicas y, por supuesto, una demostración, en unas ocasiones sutil y en otras mucho más explícita, de su enorme poder armamentístico y militar. Y es que el Mencho es un líder narco tan atípico como su organización. No se le conocen fincas, mansiones o ranchos extravagantes como la mayoría de los narcos, ni parece ser un hombre de gastos desmedidos al punto de que se rumora pasa sus días en las montañas, montado a caballo y alejado del ajetreo del mundo moderno. Y es que, si hay algo en lo que el Mencho invierte su enorme fortuna que supuestamente rebasa los mil millones de dólares, no es en lujos o despilfarros extravagantes, sino en las mejores armas que pueden conseguirse. En febrero del 2013, el Grupo Armado de los Matacetas emitió un comunicado en video en donde expresaba que su organización, es decir, el Cártel Jalisco Nueva Generación, ya no tenía ningún tipo de alianza con el Cártel de Sinaloa. Desde entonces, y en principio a la sombra de la organización de Zambada y Guzmán Loera, el Cártel Jalisco Nueva Generación ha ido ganando poder, enfrentándose de forma cada vez más abierta y directa al Cártel de Sinaloa, a tal punto que hoy la gente del Mencho tiene una marcada influencia en más de 28 estados de la República Mexicana, cuatro estados más que los sinaloenses. En 2015, por ejemplo, se desató una ola de violencia que se atribuyó al enfrentamiento entre ambas organizaciones, principalmente al ataque de los de Jalisco y su deseo de arrebatar terreno a los sinaloenses. Los únicos estados donde el CJNG no ha conseguido entrar son Campeche, Coahuila, Durango y, por supuesto, Sinaloa, mientras que el Cártel de Sinaloa sigue sin poder afianzarse en los estados de Hidalgo, San Luis Potosí, Tamaulipas, Michoacán y Querétaro. Eso sí, vale remarcar que, según información presentada por el periodista Héctor de Mauleón, el Cártel de Sinaloa domina más de 674.000 kilómetros en 293 municipios, mientras que el Cártel Jalisco Nueva Generación controla 427 municipios y unos 477.000 kilómetros. Y eso, sin considerar que cada una de las organizaciones tiene influencia en países de Latinoamérica, Europa y Asia, así como en los Estados Unidos. El Cártel de El Mencho no ha dejado de enfrentarse a numerosos grupos criminales en su afán por convertirse en el nuevo líder del narco. Algunos ejemplos de esto fueron el enfrentamiento que recientemente, en septiembre de 2023, tuvo lugar en el municipio de Tabasco, en Zacatecas, donde elementos de ambas organizaciones abrieron fuego en pleno día, en una secundaria y con los estudiantes en plena clase. Episodios de este tipo, que han dejado a partes iguales muertos para ambos, se han convertido en algo casi cotidiano en México. Sin embargo, si hay un momento que expone claramente la rivalidad entre los cárteles de Jalisco y Sinaloa, y que dejen claro que El Mencho no está dispuesto a ceder ante nadie, se dio en agosto de 2016, cuando el líder de las cuatro letras ordenó a sus sicarios que secuestraran a los mismísimos hijos del Chapo Guzmán, Iván Archibaldo Guzmán y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, mientras estos se encontraban celebrando el cumpleaños de Iván Archibaldo en un restaurante de Puerto Vallarta, Jalisco. De hecho, actualmente presuntos efectivos de ambas organizaciones sostienen una guerra abierta por las fronteras del estado de Chiapas y Guatemala, una guerra constante que ha provocado que cientos de personas de las comunidades de Ejido Candelaria y Lajerío tuvieran que abandonar sus hogares para ponerse a salvo, y en donde pistoleros de cada una de las organizaciones ingresan a fuerza en las casas para obligar a los hombres jóvenes a unirse a sus filas, y en donde recientemente tuvieron que desplegarse más de 800 soldados del ejército mexicano, convirtiendo la línea entre México y Guatemala en uno de los centros fronterizos más militarizados de la Tierra. Aunque el Jalisco Nueva Generación es un grupo criminal relativamente nuevo y joven todavía, su poder se ha convertido en uno de los imperios criminales más grandes de la historia de México. Nemesio Ceguera, el cerebro criminal tras su imparable crecimiento, no deja de demostrarse como un hombre tan implacable como astuto. En 2017, por ejemplo, con los cárteles de Tijuana y Juárez en su punto más bajo y debilitado en mucho tiempo, el Mencho aprovechó la oportunidad, no para atacar, sino para hacer negocios y ofrecerle apoyo a cambio de su obediencia y respeto incondicionales. Porque si hay algo que el señor Mencho no perdona, es la desobediencia. En 2017, la organización pasó por un feroz enfrentamiento interno, que puso frente a frente a el Mencho y a su antiguo hombre de confianza, Carlos Enrique Sánchez Martínez El Cholo, quien forjó una alianza con el Mayo Zambada y el Cártel de Sinaloa para hacerse con el territorio que su antiguo patrón había conseguido ganar. El 18 de marzo de 2021, el cadáver de El Cholo fue encontrado sobre una banca del Jardín Hidalgo, en el turístico centro del municipio de Tlaquepaque, en el estado de Jalisco. La autopsia reveló que este había sido torturado durante 48 horas y que tenía huesos fracturados, falanges de los dedos destrozadas y que se le habían arrancado los ojos y la lengua, mientras aún se encontraba con vida. Así, poco a poco, el cártel Jalisco Nueva Generación se ha convertido en una de las organizaciones criminales más despiadadas y peligrosas de la historia de México. Tanto así que, durante el gobierno del expresidente estadounidense Donald Trump, el grupo fue puesto en la lista de las organizaciones criminales más peligrosas del mundo, solo por debajo de las triadas chinas y la mafia rusa. Puesto por encima del cártel de Sinaloa y llegando a considerarse, gracias a sus métodos extremadamente violentos, como las decapitaciones, las torturas y las emisiones de videos en donde las víctimas leen un comunicado escrito por la organización a un grupo similar al de Al-Qaeda o al Estado Islámico. Proyectando al igual que estas organizaciones terroristas bajo una falsa máscara de heroísmo y falsos valores altruistas que, por increíble que parezca, consiguen despistar a las personas más incautas, ingenuas e inocentes. Para muchos, el meteórico ascenso del cártel Jalisco Nueva Generación solo puede terminar en una desaparición tan violenta y rápida como sus orígenes. Sin embargo, para otros, esta organización criminal no solo ha llegado para quedarse, también para arrebatar el trono a los veteranos de la industria criminal y convertirse en el máximo líder del submundo del tráfico de sustancias ilícitas en México. Esto fue Efecto Capital, con una nueva historia impactante para todos ustedes. No olvides que puedes seguirnos en nuestras redes sociales, suscribirte al canal para nuevos videos y apoyarnos con un like o un comentario. ¡Hasta la próxima!